y el día de hoy amanecimos con wendy cagando wendy pero viaje pero no es una cagadita relajo no pero imagínate wendy está cagando yo creo que nos paremos una cabaña de paz y lo haga y que no le vamos a cobrar nada ni nada ni nada eso fue fui ya cabella pero doña wendy y de las mujeres de la gente que da más de pupo en su casa anda al día yo te dije con ese gorro ya lo hay en el carro entonces fíjate manejando mire hay mi madre pero yo no me paro y yo quería comprar una cosa y en el 20 y 10 que hay ahí pero hoy entra el baño del 20 y 10 son malditos chinos nunca tienen un baño en los tiendas mididores y te esperan afuera me esperan afuera como yo estoy yo quiero entrar y ay dios mío al nuevo no es el 20 y 10 que está frente a la iglesia así que lo que se caga vamos a acelerar y aquí ya estamos llegando ya estamos llegando y wendy se está cagando que coro yo no estoy relajando de verdad mira lo que estamos llegando ya mira la casa ahí wendy que te va a tirar ajá jesú miren 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 vay ofre comer y qué fue diablo me estaba grabando yo era y el premio diablo iba a grabar ya para allá para el bajo más grande del mundo es para la mamá del pepe ya porque me la que hicieron en 10 y ya nunca me la que hicieron tanto como ese te conviste un pájaro muerto fue y que tú vas a hacer que tú vas a hacer ahora wendy y aquí seguimos aquí seguimos momentos después de la cagadera como está buscando una carrera que está aquí a jorge y le dije que no se vaya ustedes creen que está en una carrera pero yo no si le pasó algo de los tres días llorando y de ahí para acá vamos vamos a ver vamos a ver si está en una carrera de verdad atención 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 oba entonces tú eres la casa tú eres la casa aquí está aquí está fuera que va a correr esa pero no sale con la tuya yo y es que me mire la que oba entonces tú eres la casa de esta carrera explíqueme no me grame no me diga usted la casa de que wendy me dijo dígame 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 mayor en cuanto a la carrera en cuanto a la carrera en cuanto a la carrera de cuantos 75 pesos de o como está progresando siempre es una carrera de siempre eso de periódico este hijo es su madre esta madre pero diga la verdad de cuánto es este chico de 75 aquí dijo el varón de dios que de 75 tiene la cara de evangélico no sabía eso tú traiste entonces tú estás portando en la carrera 25 voy fuera pepe te voy a decir que hoy usted va a perder la vida por 27 y 75 pesos mira el piloto ahí mire quién mano pongo un abrigo aunque sea porque si usted se cae mire va a quedar más fraco que yo pero el piloto ya es ¿cuál es lo del piloto? ahora me dé el piloto no este es el piloto mira el abrigo está preparado por un estrellón mío usted es fraco como yo si usted se cae mire no me marco la mezcla y sin ganas la mente es mía también no me mata gente humana pepe hijo de perra ya diablo te va a morir peinado aunque sea loco tiene que dejar que se dan su jugo grita o mamá oba ¿qué es? ¿cómo tú me estás diciendo a mí? ¿eh? ¿cómo tú me dijiste? ¿cómo tú me dijiste? a la huevo ya te voy a demandar eso es agresión verbal claro mira Wendy se quito el pelo diablo que la cobren bien cobrada la carrera ay que no la echen por 75 que la cobren bien cobrada échala para que sea por 3 mil pesos Wendy dile que la echen que sea por 3 mil pesos yo no echen por 75 pesos échalo por la caja ¿por la caja de qué? nos vemos ahorita en el muertorio de Pepe por 75 pesos yo no sé cómo que tu nombre llamo el pan alzaroso alzaroso quien? no me agrada el fumar mirenlo aquí el tecato de la cuarenta y dos jajaja ay mira mi hermana aquí mira ay tú no tienes dientes déjame ver ay la gente déjame ver ay está sin dientes ay no sé yo nada que hacer tenía muchos días que no había video para acá adentro aquí estamos con obra para la vega loco para la vega yo estaba en la vega estaba en jarabacoa tú me metes espere para qué que se espere de qué para donde pues a mí me dijeron que tú te hayas mudado de para acá también yo me mudé para allá me hace una gracia es verdad invítame para allá me va a dar un video no me dijeron que tú te hayas mudado te voy a romper celular te digo que hey hey no 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 mira es una agresión física estamos aquí tenía mucho gusto hacer un video para acá así que el día de hoy ay 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 ya salí pila tenía ole ole diablo que es gente más linda haganse trenza así mi gente mira este me la tinta también ay 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 diablo quedó grabado iban a matar a Pepe ya sin querer ariani hablamos ahora vamos a ver la carrera y aquí me quedan a dar Pepe la herencia antes de morir se me dejó el teléfono no mierda loco dame la contraseña dame la contraseña para cuando tú te mueres ok ya eso es lo que tú te vas a poner para protegerse toma llévame esa media para allá mira el mío yo voy a poner las manos cero ya se van grabame un ching grabame un ching ova grabame un ching ven 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 vamos a morir toda esa gente el día de hoy en una tarda grandestina el día hace cuántos dientes grabé Wendy que me dijo que lograra ver si cogía vergüenza Wendy me dijo yo lo grabé y lo voy a subir para que valga la pena en verdad vamos a ver si es verdad Wendy lo conoce me dijo que era para ver si cogía vergüenza esa garota se supone que tienes ya una carrera como que tienes necesidad de eso así que déjame ver lo que os parece el día que el día voy a editar mucho video mucho video mucho video el día de hoy así que vamos